Rumba Sur Me puse a tomar cerveza por olvidar su ingrato amor Ya me he tomado varias y siento que hay más dolor Entre más borracho estoy, aún la recuerdo mal Mientras yo vivo sufriendo, no sé con quién estará Terveza quiero tomar, para poder olvidar A esa mala mujer, que me ha pagado mal Terveza quiero tomar, para poder olvidar A esa mala mujer, que me ha pagado mal Y en Puerto Caicedo, Jeffrey Córdoba Voy a tomar cerveza por olvidar su ingrato amor Ya me he tomado varias y siento que hay más dolor Entre más borracho estoy, aún la recuerdo mal Mientras yo vivo sufriendo, no sé con quién estará Terveza quiero tomar, para poder olvidar A esa mala mujer, que me ha pagado mal Terveza quiero tomar, para poder olvidar A esa mala mujer, que me ha pagado mal El Piscampo, Pedro Guerrero, como lo goza Cerveza quiero tomar, para poder olvidar Cerveza quiero tomar, para poder olvidar A esa mala mujer, que me ha pagado mal Cerveza quiero tomar, para poder olvidar A esa mala mujer, que me ha pagado mal A esa mala mujer, que me ha pagado mal